Con base en el artículo 14, fracción 17 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que me faculta para designar a los y a las directoras de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, tengo el honor de nombrar como directora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional a la doctora Rosa Hernández Soto. Si así lo hicieron, que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y la de esta escuela, se lo preven. Y si no, que se lo demanden. ¡Celpo Politécnico, Colitécnico, gloria! ¡Celpo Politécnico, pl niketu! ¡Celpo Politécnico, gloria!